En el 84 México tenía una esperanza de hacer un papel preponderante, había el boicot de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y fueron pasando los días, el día 1, 2, 3, 4 y no caía ninguna medalla para México, muchas de las esperadas se fueron frustrando y me tocó ser la primera medalla de la delegación, esto fue el 2 de agosto de 1984, entonces fui en ese entonces la medalla número 33 para México, Hoy México tiene 73 medallas, 13 de oro, 24 de plata y 36 de bronce, pero a nosotros nos tocó ser de estas primeras treinta y tantas medallas y al día siguiente pues cayeron las preseas de Ernesto Canto y de Raúl González en la caminata y de Manuel Yoshimatz en el ciclismo, pero me tocó ser la primera de la delegación, la que despresurizó un poco la presión que ya vi en los medios de comunicación.